En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato, consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro fin. Cántalo. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, cálmale y funde, santo vivo, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro fin. Cuando en la lucha falte la fe, y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro fin. Y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro fin.